La Cuna del Jazz Sí, sí, tío. ¿Cómo lo oyes? La Cuna del Jazz La Cuna del Jazz La Cuna del Jazz Sí, sí, también sé que es la Cuna del Jazz No te preocupes Pues lo que te comenté del trabajo es básicamente pues yo me quedo cuidando de la casa un par de semanas me pagan el viaje y me pagan por estar allí mientras lo mantenga un poco limpio puedo hacer lo que quieran, una comida y tal me la pago que van a ser como unas vacaciones básicamente y encima me pagan, así que de lujo Un día de hoy no me acuerdo ni cuándo he llegado ¿Hay alguien ahí? Madre mía ¿Cómo está la casa? ¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿Qué les voy a decir? No me acuerdo de qué ha pasado aquí Creo... Creo que estoy despedido Sí, definitivamente Recién Número menos Tres y de ¡Gracias!